¿Cómo están? Me da mucho gusto estar con ustedes el día de hoy. Espero se acuerden de mí. El día de hoy les voy a platicar sobre HDSBI. HDSBI es una interfaz de video compuesto de alta definición para transmitirse por cable cocial o por cable UTP. Entre sus ventajas son las cámaras que tienen tamaño de imagen 720p que equivale a 1 megapíxel y cámaras y equipos que son de 1080p que equivale a 2 megapíxel. Otra de sus ventajas es la larga distancia de transmisión. Puedo llegar a 1200 metros con una cámara 720p y un cableado RG6. Puedo llegar a 500 metros con una cámara 1080p con un cableado RG59. Pudiera llegar a distancias de 300 metros utilizando cable UTP. Otra de sus ventajas es que puedo transmitir audio, datos y video de forma simultánea. No tiene pérdida de calidad ni latencia. Una importante por mencionar es que podría actualizar los sistemas analógicos tradicionales. Aquellos clientes suyos que tuvieran sistemas antiguos, obsoletos, de 480 líneas con grabadores que te pueden grabar a 4SIF, una cosa de ese estilo. Podrían ustedes actualizarle sus sistemas únicamente cambiándole la cámara y el grabador. La parte de la infraestructura se queda exactamente igual. No invirtiría a su cliente lo que se invirtió en algún momento. Ustedes saben que normalmente la parte de infraestructura se lleva o la mitad del presupuesto o por lo menos un tercio o un cuarto del presupuesto se va en esa parte. Eso lo podríamos omitir si ustedes ofrecen esa tecnología que es un sistema igual que un sistema tradicional analógico. Otra cosa que les quiero comentar es que los equipos 720p y 1080p son totalmente compatibles. Puedo yo grabar una cámara 1080p en un grabador 720p. Obviamente el tamaño de imagen 1080p grabado en un DVR que te graba un tamaño 720p, pues habrá un desperdicio de la imagen, pero se puede hacer. No me quiero ir sin invitarlos a que visiten nuestra página de inhalar.mx-online, donde podrán ordenar en línea y van a poder obtener un 2% de descuento. Eso es todo por hoy. Hasta luego, chicos. ¡Gracias!